¡Vamos! ¡Esto es suicidio! ¡Esto es algo de nuestra cosa! ¡Soy un superhéroe! ¡Wow! Hola, ¿qué tal? El ecuadrón suicida ya se estrenó en Reino Unido desde el 30 de julio. Recén en Latinoamérica, llegaría el 6 de agosto. Y para HBO más Latam, Latinoamérica, 35 días después del estreno. Yo sé de que algunos están ansiosos por la película, pero el 5 de agosto se estrena en Estados Unidos en paralelo con HBO Max de Estados Unidos. Lo voy a indicar cómo pueden verlo de manera oficial, si quieren verlo de esa manera, usando un VPN. Pero no lo gratuito, porque te suelen hackear o robar información. Tengan un poco de cuidado, como sea el caso, es fuerte y letal. Por eso, un poco más de paga. Pero lo interesante es que tiene 30 días de reembolsos. Tú puedes verlo 7 días, 15 días y te dan tu dinero que ha gastado. Y ahorita creo que hay ciertas promociones y son ExpressVPN, el NordVPN y el CyberGoth. Así de que vamos a hacer una prueba y cómo podemos verlo de manera oficial. Y si tú quieres verlo de la antigua manera, la vieja confiable, está bien. Antes de comenzar con la VPN, quiero informarle que contra esta página llamada BlockbusterMax. No te si es tan confiable, nunca la he probado, nunca he pagado. Pero quizá la película disponible, realmente no la he probado. No puedo decir mucho de esto, pero le dejo ese dato que es muy interesante. Pero vamos a lo que no corresponde o a lo que venimos para ver el VPN. De una forma gratuita, pero confiable. Uno de ellos es TunnelBear VPN. Y bueno, si tú lo buscas en Google, la primera opción sale para descargar, instalar y todo. Pero no es tan recomendable porque yo lo intenté y no me funcionó muy bien. Así de que tuve que usar esta opción que es esto un poco más abajo. Que es una extensión de Chrome. Y aquí mismo, yo lo instalé para probar. Me lo bajé y me muestran todo. Aquí está, es un osito, ya en bonito. Y te indica el osito, la parte de allá. De que ya está la extensión lista para probar. Y este es mi código IP que me dan de Estados Unidos. Y entramos a HBO Max para comprobar. Y podemos apreciar que sí, tenemos el HBO Max de Estados Unidos. Ya de que se nos muestra esta película documental de Obama que no se muestra en la TAM. Como otras películas que están ahí. Es realmente emocionante. Y si seguimos bajando, podemos encontrar la película de The Suiza Squad de Jess Gump. Para verlo. Aquí dice que empezará el día de mañana. O sea, el día de hoy. Que es 5 de agosto. A las 7pm de hora americana. Creo yo que significa el EET. Y aquí podemos confirmar en la descripción. Que sale la fecha del 5 de agosto. Y que estará por 31 días en HBO Max de Estados Unidos. Porque en Latinoamérica, todavía va a llegar 35 días después. También cabe mencionar que como es gratis y confiable. Nos da 500 megas de interneo de velocidad para ver la película. Si tú quieres ver algo mejor. Puedes comprar los VPN que te mencioné al principio. Y pedir a los 2 días o 7 días un reembolso total. El dinero y te lo dan. Mientras esperamos la película de The Suiza Squad. Vamos a explorar el catálogo que tenemos de DC. Y realmente es un catálogo muy variado. En sí ya se nota que es muy diferente la plataforma. Toda la distribución. Como está desarrollado. Tenemos las aventuras de Lloyd C. Clark. Tenemos otra película. Tenemos la serie de Titans. Y también nos promociona la Suiza Squad. Y los cliques se han soltado. Los trailers. Y los anuncios desde la DC Fandom. Prácticamente ya está casi más completo que Latinoamérica. Aquí está Aquaman. Tenemos Chazán. Tenemos a Static Shop. A Ray y otra película más. Pero creo que me quedaré con esta película. Y mire lo emocionante que tiene. Y de que está la versión extendida. O la edición ilimitada de Batman y Superman. Bueno. Creo que vamos a esperar. Viendo esto hasta la hora que suelten. La película en la plataforma en Estados Unidos. Esto si tienes una cuenta y todo en HBO Max. Para que lo puedas ver. O también puedes tener sus 7 días gratis en HBO Max. Instalar esa extensión del VPN del osito. Y fácilmente pueden tener. También hay otro. Que es el Turbo. Que se paga. Pero también hay una forma de descarga. Igual que el osito. Pero en medio del osito es el conejo. Y tenemos diferente. Como es en Apple. En Mac. Y en Windows. Y en Windows también se descarga. Y se puede instalar como una extensión. Para recoger el país. Realmente no lo intenté con este. Porque ya me inseré el osito. Y creo que el conejo también sirve. Y entre el Turbo. Y el oso. Son los más confiables. Para verlo. Y que no nos hackeen. Y de esta manera podemos disfrutar. De forma oficial. Y apoyar el contenido de DC. Y disfrutar el ecuador de su sida. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!